¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una piscina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y me da la pista, venteame lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debollarte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve un bebito? Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, 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 échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Tú quieres candela y yo tengo la abuela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Métase a Tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pare. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa'lante, pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea. Muevese boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she just callin' Ari. Every way me go, me never left far at all. You say that I'm a scoop me at the Ram dancemana. Ram it in a dancehallina in a nishana. You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop. I take my neva lay down flat and I want to go back for. You say that I'm a Yankee, I go reachin' a hitbox. Tama, yo quiero ver como ella nos menea. Muevese boom boom girl. Es una piscina cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, you know, say that I'm a stormy, a goblema. I like you boom boom girl. Text a man and say, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane. I love you boom boom girl. Girl. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau.